La carrera de turismo realiza un diagnóstico turístico, considerada la etapa del proceso de planificación donde se establece y se evalúa la situación de un destino y con los resultados obtenidos en tres proyectos de investigación culminados en los años presentes. En lo referente a la articulación de las tres funciones sustantivas de la universidad, considerando que este es un ejemplo a seguir dentro de los elementos que venimos trabajando desde la carrera de turismo, articulando también con otras carreras, considerando que el trabajo que se realiza es desde la carrera de turismo extranversal. La UNESUM vinculada con la comunidad en articulación de la tecnología, innovación, capacitación y la transformación basada en los tres ejes sustantivos e integrador del quehacer universitario, a través de lo cual se articula la docencia, investigación y se realizó el proyecto Difusión de Valores de Conservación y Servicios Turísticos en las Áreas Naturales y Culturales de Manaví. Explicando un poco, esto nace a partir de 2015, donde nos vinculamos directamente con la comunidad en procesos de capacitación que partieron desde la docencia. Esta docencia que envía a esta comunidad a hacer trabajos de vinculación y a partir de esto se pudieron ir descubriendo elementos que luego fueron investigados por tesis de grado, que ahora lo denominamos proyectos de titulación, para ir dando un modelo a este trabajo. Este proyecto se ejecutó en los cantones Ipijapa, Puerto López, Montecristi, Manta, San Vicente, Paján y 24 de Mayo, a favor de organizaciones sociales comunitarias para la realización de acciones de servicios a la comunidad que permitan la distribución social del conocimiento en los distintos escenarios. San Francisco de Paján, Comunidad Agua Blanca, donde se ha intervenido para el mejoramiento en la deficiente conservación y servicios turísticos en las áreas naturales y culturales. Como estudiante y como turista también de aquí del lugar, pienso que es una buena alternativa para aquí en la comunidad, ya que cuenta con diferentes recursos, los cuales lo puede aprovechar de mejor manera a través del conocimiento que le ha sido compartido por la comunidad a través de la vinculación. En este proyecto participaron 52 estudiantes en un total de 18 grupos, 6 docentes. El proyecto dio como resultado científicos dos libros, 15 producciones regionales y tres ponencias publicadas en eventos científicos en la función docencia. Se obtuvieron 17 proyectos de titulación culminados, donde se integraron las diferentes asignaturas profesionales de la carrera en los proyectos integradores de saberes de cada nivel de estudios. El proyecto de servicio de calidad turística interviene aquí en Ovolanca a raíz de una necesidad de nuestra comunidad. Interviene la Universidad del Sur de Manaví para capacitarnos en temas de relaciones humanas, atención al cliente y manipulación de alimentos. También sobre la conservación de los bosques naturales y también sobre el aspecto cultural. Son los planes fundamentales para la sostenibilidad y conocimiento encaminado a promover el turismo sostenible. De 10 visitantes en el pasado eran 5 satisfechos. En la actualidad son de cada 10 8 satisfechos y 2 insatisfechos. Entonces donde se refleja el trabajo mancomunado entre la Universidad del Sur y la comunidad. Creando fuentes de trabajo y rentabilidad de los productos locales sin la pérdida de la biodiversidad como turismo consciente, desarrollo de los recursos naturales y culturales, biodiversidad, ecosistema, genes, especies. Trabajamos en una capacitación de técnicas de alianza, administración comunitaria y manipulación de alimentos. Preparamos también un proyecto ecológico llamado Cabaña Facundo, en el cual podemos albergar 24 personas y este proyecto tiene un costo de 112 mil dólares. Se evidenció en una comunidad el incremento de visitantes que practican turismo, que incrementó el ingreso económico per cápita de los habitantes de la comunidad. Antes del proyecto nos visitaban 110 personas por año, después del proyecto en el 2018 nos visitaron 900 personas y en el 2019 nos visitaron 1.800 personas hasta los tales momentos. Nos seguimos preparando y a rescate con la cultura y el medio ambiente para nuestra comunidad, nos preparamos un taller de liderazgo y emprendimiento, en el cual tenemos 6 proyectos fundamentados que servirán para el plan de desarrollo de nuestra comunidad. La UNESUM, como institución pública de educación superior, está comprometida de manera explícita a impulsar desde su accionar el desarrollo de la región del sur de Manaví y del país.